Ha hecho muy buena elección el oficialismo y lo felicito. Y yo creo, yo creo que vamos a aceptar claramente en segunda vuelta a partir de octubre, creo. Yo no sé. Yo cuando veo hoy, en el 2011, flamear banderas de organizaciones que sean subversivas porque lo son, lo han sido, la verdad que este no es el peronismo en el que yo creo. En los otros bunkers festejaban como de fiesta. Lo vía a Ricardo Alfonsín realmente exultante. Bueno, vamos a ver cuando termina la elección. Yo creo, sí, que esto fue, como antes decíamos, una semifinal de la oposición. Que la gente, el argentino, va a votar en forma cuasi masiva a aquellos que entren segundo o primero de la oposición. Vamos a ver, vamos a esperar. Las noticias que tenemos son alentadoras, pero también, evidentemente, en el otro búnker tienen noticias alentadoras porque si no, no festejarían tanto. Gracias. 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 Gracias.